Agradecer a Franco Gómez, presidente de la cooperativa Catamayo, a Paolo Areso, su gerente, por esta importante donación de 5 mil jeringuillas, que van a servir justamente para vacunar a los niños comprendidos entre 5 o 6 y 11 años. Nosotros muy gustosos estamos de poder colaborar y poder poner nuestro granito de arena para que el plan de vacunación a nuestros niños y jóvenes continúe. Expresar nuestro agradecimiento desde el Ministerio de Salud Pública y Coordinación Zonal 7 a Catamayo Express por ese valioso aporte, gracias a la gestión del ingeniero Mancino. Quiero públicamente agradecer al Banco de Loja, a su gerente general, a su gerente de mercadeo, al ingeniero Mateo Igure, por el apoyo importante para la indumentaria e identificación del personal de la Gobernación de Loja. Son 64, 74 chompas chalecos. Estamos apoyando el tema público porque creemos que es la única manera de salir adelante luego de una pandemia bastante dolorosa. Gracias. 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 Gracias.